Voy a empezar este vídeo directamente con un spoiler que nos va a llevar casi a la conclusión, y es que este coche me ha gustado. Me confieso, sí, me ha gustado, es lo que hay. Y mira que tiene cosas que al menos a mí me parecen imperdonables. Por ejemplo, no hace 300 kilómetros de autovía de una sentada sin parar a recargar. Tiene hasta problemas en el software que hacen que se te apague el cuadro de instrumentos mientras conduces y se reinicia el cuadro de instrumentos mientras el coche al menos funciona. Tiene los odiosos mandos táctiles no iluminados del climatizador, los más odiosos si caben mandos de las luces o los, imperdonables también, mandos de los helvalunas, eléctricos, traseros, también táctiles. Pero aun con todo, lo conduces y si te gustan los coches, no se sabe por qué, te acaba gustando. Porque va bien, es así de sencillo. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Powerar con la energía de Total Energies. Y esta es la prueba del Volkswagen ID.4 en versión GTX, lo que vendría a ser el GTI de los ID. En la prueba del ID.3 os contaba que el coche iba a ser canibalizado dentro de su propia familia por el ID.4, porque acercándose muchísimo en precio, el ID.4 ofrecía una propuesta familiar de coche único para una familia en tu casa, por apenas diferencia de espacio económico. Mientras que el ID.3 es un compacto que ofrece cierto grado de compromiso y además se posiciona como un coche caro. Así que por esa misma razón el ID.4 le vemos mucho más potencial comercial que al ID.3. Creo que este coche tiene más recorrido. Un ejemplo rápido, Volkswagen te vendía el ID.3 con batería de 77 kilovatios hora de capacidad y 204 caballos de potencia desde 42.000 euros pelado de equipamiento. Una versión bien equipada sirve a unos 48.000 eurazos. Pero es que este ID.4 con la misma potencia, la misma batería de 77 kilovatios hora, tiene una tarifa de 44.600 euros de base. Y en este acabado tope de gama el GTX se va a 50.950 con 300 caballos y dos motores. Así que por 2.000 euros más te llevas un coche que es más grande, tiene más plazas de atrás, 160 litros extra de maletero, está mejor hecho por dentro y apenas hay diferencia económica. Que son 2.000 euros cuando ya te has metido en gastarte 40, 42, 44.000 euros. Apenas hay ahí espacio. Justo por eso nos da la sensación de que el comprador lógico va a acabar comprándose el de SUV. A pesar de todo esto, Volkswagen en Europa el año pasado matrículo 72.000 ID.3 por 52.000 ID.4. Pero hay algo de todo esto en la propia gama de la firma de Vosburgo porque el ID.3 de batería gorda ha desaparecido de la oferta y ahora sólo queda la versión de 54 kilovatios hora netos, que con un precio de 41.000 euros sigue estando demasiado cerca. Del ID.4 de acceso a mi juicio, del que sólo lo separan de hecho 3.000 euros. Supongo que si no necesitas el espacio y no sales de ciudad puede que tenga sentido ahorrarse ese dinerillo porque total, ¿para qué quieres un coche más grande? Incluso gasta algo menos el ID.3, pero creedme, el consejo sencillo en todo esto es que os compréis un ID.4 antes que un ID.3 porque merece más la pena cuando uno mira los euros que pone sobre la mesa versus el coche que se lleva a casa. Y sí, os he dicho hace un momento que me parece un coche chulo porque lo miras y realmente me lo parece. Ya cuando Volkswagen nos adelantó las formas de este coche en aspecto conceptual, a mí me pareció un aparato prometedor y la realidad es que en persona la versión de calle en acabado GTX resulta hasta atractiva, aunque en este color gris oscuro no destaca todo lo que debería. De hecho, esto es un gran problema porque Volkswagen no tiene gran variedad cromática para el aparato. Tiene tres tonos de grises, tres, un blanco, un rojo y no hay nada más. No hay un azul, no hay un verde, no hay un amarillo, un naranja, un color llamativo. No sé, alguien debería decir algo ahí dentro del departamento de diseño de Volkswagen. El coche a nivel de ADN bebe de la nueva forma que tiene Volkswagen de crear los coches eléctricos de la gama ID. Es decir, todo muy orgánico, todo muy curvo, todo muy fluido en contraposición a los coches típicamente de Volkswagen que son mucho más rectos, cortados a escuadra y cartabón con todos los elementos prácticamente con líneas rectas. El formato de SUV aquí se justifica, voy a decir. ¿Por qué? Básicamente si tú haces un coche eléctrico y quieres meter las baterías en la base del coche vas a ocupar todo este espacio y eso va a levantar el asiento. Levantar el asiento todo esto implica levantar el techo todo esto para conservar el espacio habitable entre tu cadera, el techo y tener espacio para doblar las rodillas, tanto en las plazas delanteras como en las plazas traseras. Justo por eso tiene sentido que el arco de techo esté más arriba y una vez que ya has colocado el arco de techo más arriba o haces un monovolumen o haces una furgoneta o haces un SUV. Vendrá quien diga por aquí que el Taycan o el Model 3 que han pasado por el canal también son coches eléctricos y a pesar de ello no tienen el techo bajo, llevan las baterías en el suelo pero la realidad es que el Model 3 lo consigue a costa de levantar las rodillas de los pasajeros traseros mucho más de lo deseable y en el caso del Taycan se crea una suerte de bandeja para los pies en la propia batería que acaba condicionando el volumen total habitable y el espacio destinado a la batería. Así que sí, es una excepción, es un caso único pero para coches a pilas con las baterías colocadas en la batalla del coche en los bajos viene bien levantar el techo y eso hace que tenga cierto sentido dar estas formas de SUV. Por delante tenemos una máscara que yo diría que es de superhéroe de dibujos animados, casi casi, con una firma lumínica en forma de la luz de conducción diurna que abraza los faros con tecnología LED que van ahí adentro, que se orientan, que son además con largas automáticas que van creando las sombras y todo lo demás, unidos por este elemento en forma de tiraled. Como os decía antes, es mucho más orgánico, tiene más cara de persona con naricilla y boca de lo que tenemos en un Golf, que es más técnico, más máquina, más robot. Por debajo tenemos una boca de toma de aire funcional para el intercambiador de aire que va ahí detrás, el radiador, pero tiene una cosa curiosa y es que no tiene faldillas automáticas para abrirse y cerrarse. Luego esto va a influir en que CX del coche sea relativamente malo cuando uno mira a los mejores rivales que hay en el mercado. Las tomas laterales son falsas, aquí están los faros antiniebla en estos tres elementos y no tenemos cortinillas aerodinámicas porque están estos elementos aquí, pero curiosamente si uno mira el paso de rueda por dentro ve que están perforados los dos agujeros para utilizarlas, están tapados, están cegados, pero si este elemento estuviese abierto lo que resultaría es que tendríamos esas cortinillas y todavía podríamos reducir un poquito más el CX acompañando a esas persianas que faltan, esas persianas venecianas que no están ahí y que son necesarias. El capo resulta alto y horizontal muy de sub, pero con una concavidad marcada que enfatiza los hombros laterales y que de alguna manera me recuerda al de la Mi 6 de Citroën. Estos hombros surgen de esa concavidad, como os digo, para crear toda la línea lateral del coche con músculo para el paso de rueda delantero y una potente cadera trasera. Cinco ventanillas laterales crean la apertura de luz, también orgánica y fluida, ya que baja primero, va inclinada pero recta hacia arriba después y luego se vuelve a curvar sobre la cadera trasera. El pilar A surge con poca superficie pintada del color principal para hacerse fino virtualmente, convirtiéndose luego en un poderoso arco de techo en color de contraste. Por debajo tenemos trabajo de superficie que busca mucho reflejo oscuro del suelo inclinándose hacia abajo. El coche es poco todoterrenoide, a pesar de que tiene un formato de dos volúmenes claramente separados que tiene cualquier sub. Y es que solo se usan para los pasos de rueda plástico sin pintar, pero no se unen a través de la parte baja en este GTX, cosa que sí sucede en las versiones más mundanas del ID.4. Lo que arriesga mucho aquí en este GTX a que el coche parezca pesado visualmente en la vista lateral, algo que no ayuda precisamente el hecho de tener esta elección de colores tan grises, tan poco saturados. Digamos que este coche es puramente asfáltico y Volkswagen así nos lo quiere hacer ver, como si fuese un compacto que se ha pasado con los batidos de proteínas y el gimnasio. Las manillas de las puertas son enrasadas y el accionamiento de puerta es eléctrico. Por detrás tenemos un enorme piloto de formato teléfono con tecnología LED muy trabajado como principal protagonista. Se mantiene el juego orgánico con una concavidad bajo el mismo, se desplaza la placa de matrícula abajo en una zona plástica sin pintar y se aprecia un pilar C con luneta posterior tendida enmarcada en los apéndices aerodinámicos destinados a reducir el CX. CX que se coloca en 0.29, empeorando respecto al 0.28 de un ID.4 normal, el que no es GTX, debido principalmente al tamaño de las ruedas y colocándose también peor que el 0.27 que vimos en el NJAC de Skoda. El Model Y de Tesla no es rival directo de este coche porque cuesta 20.000€ más, pero en ese caso concreto, fíjate que es un SUV también, tiene un CX de solo 0.23, mientras que el Mackie de Ford tiene un CX de 0.285. El Ioniq 5 de Hyundai que probábamos el otro día ronda el 0.28 de CX. Teniendo en cuenta todos estos datos y que todos estos coches más o menos tienen un área frontal semejante, es fácil ver porque luego a ritmo de autovía, el Tesla tiene una ventaja tremebunda en consumo, pero no siempre es fácil dar un buen CX, consiguiendo un empaquetamiento deseado y una estética que sea la que plantean los del departamento de diseño. Así que aquí deberían de romperse un poco más los sesos los fabricantes tradicionales y quieren acercarse a los valores que ofrece Tesla. El gusto está en el ojo del que lo mira, pero os voy a decir que a mí este coche me parece que está bien ejecutado y que es agradable de ver, además de tener personalidad, porque podría parecerse a cualquier otro, pero realmente gracias a estas formas curvas y este ADN peculiar que ha desarrollado Volkswagen aplicable a distintas escalas, consigue diferenciarse del resto. Diría que el Skoda es un coche que gusta a más gente y disgusta a menos gente, pero es un coche mucho más neutro, plano y sin tanta identidad como la que suda este GTX, que no es el coche más bonito del mundo y además a mí os puedo asegurar que me gusta por ejemplo más un Mackie de Ford, pero me parece que está chulo, sobre todo en persona y además esos pequeños detalles como el tema de los OLED ahí integrados en los propios pilotos traseros, esos pequeños detallitos terminan de redondear un conjunto al único que lo único que le falta, os lo he dicho al principio de hablar de la estética, es más variedad cromática, un amarillo, un verde, un naranja, no lo sé, el azul de Volkswagen, ¡algo! Por dentro luces y sombras en este coche que está mucho mejor acabado que el ID.3, la diferencia es brutal, más teniendo en cuenta la poca diferencia que hay en el precio de tarifa. Tenemos aquí una parte superior de salpicadero en petrocuero azul con pespuntes rojos acolchado por debajo que continúa por las puertas y nos acompaña en el reposacodos. Todo encaja y encastra mejor, sin crujidos, con más solidez que en un ID.3. Los asientos son la misma estructura deportiva vista en los modelos de Cupra o en el Gol GTI con una posición ideal al volante. Son muy cómodos, están bien acabados e incluyen un cómodo reposabrazos integrado que además lo puedes regular en altura y que te recuerda al reposacodos de un avión, de un tren o de un monovolumen tradicional. El buen acabado se estira hasta la parte posterior donde se mantiene ese juego multimaterial con petrocuero, iluminación en las puertas y hasta el climatizador de tres zonas con salidas orientables. El feeling interior es muy superior al ID.3. La única cosa que podemos criticar aquí es el tacto de algunos plásticos duros de la mitad de la consola hacia abajo, de la mitad del salpicadero hacia abajo. Pero el uso de este plástico acolchado que luego está bordado y otros elementos que te van rodeando y abrazando hacen que este coche no tenga nada que ver con su hermano de categoría más pequeña. De hecho, ninguno de los plásticos nos permite dejar marcas del nudillo como si nos ocurriese con el ID.3. Si lo comparamos con sus rivales dentro de precio, segmento, mercado, os diré que el Enja que probamos el otro día descodada da una sensación más de coche caro, a pesar de que estén alineados y sean hermanos gemelos. Diré también que el Mackie me parece que también deja un retoque, un regusto, un poco más de coche de calidad, aunque hay gente a la que no le va a gustar el pantallote central y respecto al IONIQ 5 de Hyundai, este coche a mí me da mejores sensaciones cuando estoy montado dentro, a nivel de tacto, de asientos, de tapicerías, de todo lo demás. Por lo menos en esta unidad que nos han probado, que lleva muchos opcionales montados. Para empezar, tenemos el enfoque todo táctil, clima, volumen, luces y mandos al volante. Mandos al volante que en esta unidad al menos funcionaban mucho, mucho mejor que los que probamos en el Golf que tiene el mismo volante, en el ID.3 que tiene el mismo volante o en el Board que utilizaba también mandos táctiles de esta plataforma. Así que aquí casi que se los perdono, lo que me preocupa es pensar por qué unos coches van bien y otros mal teniendo el mismo hardware. No sé si es que han mejorado en Volkswagen el control de estos sistemas en estas unidades a medida que los van entregando o es pura lotería. El clima táctil sin botones iluminados es un despropósito, pero te acabas acostumbrando. No tener botones directos para el asiento calefactado o el volante calefactado me parece un error. Cómo tener los accesos directos rápidos bajo la pantalla en forma de botonería táctil, lo mismo que ocurre para el desempañador de lunas que también es táctil en el mando de luces. Pero realmente lo que me sigue sacando de quicio y esta vez con doble razón son los mandos de los elevalunas. Esto es una mala idea, es algo que ya os comentamos en el vídeo del ID.3, aunque aquí parece funcionar, bueno, pues no. Parece funcionar un poco mejor, pero no. Que la radio se encienda cada vez que te asientas o te desientas en el asiento, aunque la hayas puesto en multi, la hayas parado 27 veces, tampoco tiene ningún tipo de valor. Me está sacando de mis casillas, me dan ganas de arrancar la pantalla. Volvamos sobre este problema, luego hablamos del problema de la radio. La cuestión es que yo me he encontrado en una situación en la que he tenido que abrir la ventanilla trasera, iba mi hija mayor atrás, se mareó, quería que le abriese la ventana en medio de un puerto, tengo las ventanas de atrás bloqueadas por razones obvias, entonces le doy aquí al rear, le abro la ventana y empieza a reverberar todo aerodinámicamente con ese ruido tan característico de los coches modernos, el pom 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 este que te revienta el tímpano, entonces tienes que abrir la ventana contraria en cruz, la delantera derecha, entonces tienes que darle al botón que funcione, cuando le dé la gana de funcionar, se abre la ventanilla y tal. Como esto falla tantas veces, acabas dándole 25 veces para conseguir abrir la ventana de atrás, luego tras 25 hasta conseguir abrir la ventana delantera derecha y después viceversa, porque claro, la niña le abre la ventana y a los 3 segundos ya quiere que se la cierres. ¿Todo por qué? ¿Por ahorrar 2€ en un mando de Levalunas? No tiene justificación aparente y quiero dedicarle estos segundos en el vídeo para ver si alguien devolvado me escucha y deja de montar esto. Montad un Levalunas normal, que lo tenéis hecho. Y se vuelve a encender la radio. Bien, está la posición de conducción, la visibilidad, lo claro de los mandos y el tamaño y funcionamiento del proyector de datos. Pero mal está el funcionamiento del software de todas las pantallitas, que sigue siendo errático. Para empezar, comentar que en dos ocasiones, mientras conducía, se apagó tanto el cuadro de instrumentos como el proyector de datos del parabrisas. Se reiniciaron solos en cuestión de 5 segundos, pero el proyector de datos quedó muerto hasta que apague el coche un rato y lo volví a encender. El sistema de navegación con autonomía predictiva no se actualiza sobre la marcha de manera frecuente. En mi caso, en nuestro viaje de pruebas de 300 kilómetros de ida, primero nos dijo sensatamente que llegábamos sin parar. Actualizó la situación a los 50 kilómetros recorridos al recalcular con el ritmo que llevábamos, pero aquí empezó el lío. Primero no cuenta todos los cargadores rápidos que existen en la ruta real. Así que propuso una ruta que paraba en un cargador de 22 kilovatios de potencia, en lugar de llevarnos a uno de 50 que nos pillaba justo en el trayecto. Esto te hace pensar ya cuando vas a viajar que es mejor que te pares a buscarte los cargadores en vez de fiarte de los que pueda encontrar el coche. Y segundo, una vez paramos en el cargador que yo consideré más oportuno, el de 50 kilovatios, y reemprendimos la marcha, el navegador tardó 15 minutos en darse cuenta de que tenía la batería llena y que ya no le hacía falta guiarme al otro cargador de 22 kilovatios. Vamos, quiero ofrecer un coche eléctrico redondo e inteligente en el que realmente te puedas fiar de lo que te está diciendo a la hora de buscar puntos de carga en la ruta. Detrás tenemos mucho espacio, tanto para las rodillas, lo estáis viendo, son épica, el espacio que tengo aquí, como para la cabeza. Veis que tengo mucho espacio hasta el techo de cristal. Mucha iluminación gracias a toda la superficie acristalada. Donde va un poquito más escaso es en espacio transversal. Dos sillas isofis te condenan a no poder utilizar esta plaza central con un adulto, aunque bueno, ahora vais a ver unas imágenes de mi perro y más o menos cabe bien. Tenemos reposabrazos, que los podemos dar por supuesto, pero últimamente estamos encontrando muchos coches que no lo tienen. Tenemos salidas USB-C para cargar, climatizador de tres zonas, con zona independiente aquí atrás, y los aireadores están aquí abajo. Y esto es un problema porque el aire cuesta que llegue a la cara estos aireadores orientables hasta la cara de los pasajeros traseros, que es un poco lo que fastidia a la hora de tenerlos en esa posición. Acabado aquí detrás, bueno, se pierde el plástico acolchado de la parte superior de la puerta. Eso reduce un poquito la percepción de calidad, pero por lo menos tenemos todavía este paño acolchado con este petrocuero azul bordado rojo, en esta parte donde apoyamos el codo, así que es blandito y agradable. Y tenemos también la iluminación integrada en el propio panel de la puerta, así que dentro de lo que estamos viendo últimamente, da buena sensación de calidad. El maletero cuica 543 litros, por lo que aquí cumple de sobras con todo lo que pueda requerir una familia. La única pega que le veo tiene que ver con el espacio reservado para los cables de carga, que quedan escondidos debajo de un doble fondo, lo que hace que si los necesitas y tienes el maletero lleno tengas que andar a mover cosas. Un problema de este coche es el equipamiento de base y lo que estáis viendo en esta unidad. El coche engaña, ya que te puedes llevar un GTX con 300 caballos y esta batería de 77 kilovatios hora por 51.000 euros. Pero es que si le colocas los opcionales de esta unidad, que incluyen el tren de rodaje deportivo, los amortiguadores adaptativos, el techo solar, la tapicería especial, los faros inteligentes, las ayudas activas a la conducción, la bomba de calor fundamental para tener autonomía decente en invierno y demás, te vas a un coche de 67.000 euros según el configurador de Volkswagen hoy. Así que si bien la primera impresión que te da es que puede ser barato, entre comillas, respecto a la competencia, te das cuenta luego de que en cuanto le metes los opcionales que esperas de un coche de este nivel, pues te vas a un coche de 70.000 euros. Ahora tendría que hablaros de técnica y abriría así el capó. Aquí dentro del capó solo se ve la bomba de calor, que por cierto es opcional, 1.050 euros si no recuerdo mal, que va ahí colocada. Pero no vamos a pararnos a hablar de técnica porque ya hablamos de técnica de este aparato cuando desmontamos el Skoda en ya que es hermano gemelo. Así que aunque ahora os hago un resumen súper rápido de los componentes técnicos de este coche, de dos motores eléctricos, os recomiendo ver ese vídeo si queréis ver todo despiezado, que merece la pena. Como resumen rápido diré que tenemos suspensión Mafferson delante, multibrazo detrás, amortiguadores pilotados, dos motores eléctricos, el trasero de imanes permanentes de 204 caballos y otro de inducción de 109 caballos adicionales en el tren delantero. Pesa 2.224 kilos, ahí es nada, movidos por un total de 300 caballos para configurar la versión más potente hasta la fecha de esta base MEB. Y sí, conserva los frenos de disco delante y los tambores detrás, pero no representa problema alguno en cuanto a capacidad de frenada o resistencia al calentamiento bajo nuestras exigentes pruebas. Y digo lo de exigentes porque nos hemos cargado los frenos, por ejemplo, por citar un coche de un Passat GTE o de un Cupra Leon híbrido enchufable. Y en este caso, haciendo exactamente las mismas cosas con un coche que es más pesado, no hemos tenido ningún problema. Las cifras de aceleración que le hemos medido al ID.4 GTX son prácticamente las de un Golf GTI 245 caballos, con un 60-100 en 3 segundos y medio y un 80-120 en 3,8. Eso sí, una vez que se va descargando la batería, cada vez el coche corre menos. Ocurre lo mismo también con distintas condiciones de temperatura para la batería o el ambiente. Los problemas prestacionales solo los encontramos en ganancia de velocidad una vez pasas los 120 por hora, donde la relación de transmisión de los motores eléctricos hacen que rápidamente se desvanezca su pegada y el coche no quiere ganar mucha velocidad pasados ya los 140 por hora. Este problema puede no ser un problema para muchos de los usuarios de estos coches. Muchos de los compradores tradicionales de coches familiares en España porque, vamos a ver, salvo que ibas en Alemania, ir por autovía a 140 por hora de media, pues ya no es algo tan típico en España gracias a los cambios regulatorios que hemos tenido en las leyes de tráfico. La realidad es que a ese ritmo te vas a encontrar que con un coche de 77 kilovatios hora te vas a meter en consumos de 27,5 kilovatios hora a los 100 y eso va a hacer que cada 250-260 kilómetros te hayas pulido la batería. Así que estos coches no están hechos para el señor del autobano, para el señor que le gusta ir, señora, por la autovía, la autopista a esas velocidades. Así que considerando que la media, que no quiere decir la velocidad programada, pensad que la media va a estar por debajo de esos 140 por hora, vas a ir un poco más tranquilo con este coche, no debería representarte ese mismo factor problemático y sí que va a poder llegar a estirarse, de eso hablamos ahora, casi hasta los 300 kilómetros de autonomía. Así que me voy a mover directamente al comportamiento dinámico para hablar de ese aspecto dentro del ID.4 GTX. Las siglas GTX quieren hacernos pensar en este coche como un GTI a pilas, así que uno espera un comportamiento que tenga algo de resabor a Golf GTI, ¿no? La realidad es que este coche consigue algo de eso. Respecto al Skoda Inja que probamos el otro día, que no deja de ser un hermano gemelo de este coche, aparecen ahí ciertas aptitudes dinámicas que te hacen recordarlas de un coche con cierto enfoque deportivo. Quiero decir con esto que el coche va más y mejor plantado en el asfalto, se le nota más sólido, balancea y cabecea muy poquito, menos que el Skoda flanea muy poco, especialmente flanea muy poco del eje trasero, algo que vimos que era problemático, por ejemplo, en el Ioniq 5 cuando lo estuvimos probando y te ofrece esa sensación de coche sólido con aptitudes pensadas para ir rápido y sobre todo para intercambiar rápido volante a izquierda por volante a derecha, apoyos largos, apoyos fuertes, al mismo tiempo que conserva capacidad para tragarse baches, porque normalmente si haces que el coche vaya muy rígido, muy sólido, muy duro, acabas encontrándote esos rebotes feos y secos que no te acaban de convencer. Pues aquí no, aquí el trabajo de los bujes, de los brazos de suspensión, esas articulaciones que tienen que permitir flexar el brazo hacia adelante y hacia atrás, consiguen que el coche se coma baches tipo guarda tumbado, tapa de alcantarilla mal enrasada y todo lo demás sin que los ocupantes sean sacudidos violentamente y al mismo tiempo si te encuentras un gran bache en medio de un apoyo, el coche se lo va a tragar sin descomponer la trazada. En coches que tienen mucha masa eso es realmente complicado de conseguir, así que ahí Volkswagen ha bordado bien la puesta a punto. Eso sí, Volkswagen ha borrado de cuajo la ajustabilidad. Más calzado detrás que delante, ya podíamos esperar un eje trasero soldado al asfalto y así es en la práctica en un coche que no quiere entrar ajustándose en los frenos, tampoco quiere ceñir la trazada en medio del apoyo, ahuecando el acelerador. Por suerte, es poco subvirador del tren delantero, aguanta mucho ese tren delantero, así que no vas a tener problemas por no tener ajustabilidad porque por lo menos el coche no va arrastrando y queriendo salirse de la curva. Al ir a gas a la salida de la curva esperaba encontrar por lo menos esa ajustabilidad pero tampoco la hemos encontrado. Este coche lleva doble medida, lleva neumáticos más anchos atrás que delante considerablemente, tiene mucha capacidad de tracción, mucha capacidad de motricidad como todos los coches eléctricos gracias a gestionar el par del motor eléctrico de manera más fina de lo que podrías en la vida gestionar la entrega de par de un motor de combustión y eso hace que el coche encuentre motricidad a las puertas y además Volkswagen no ha querido meter esa trasera ágil, esa trasera que por pura potencia teniendo el doble de caballos detrás que delante hubiera podido corresponder a que el coche rotase un poquito a la salida de la curva. Han querido hacer sólido, sencillo, que fuese bien plantado en el sitio para poder protegerse vamos a decir de cualquier tipo de situación de asfalto y para meter estas capacidades de coche en las manos de cualquier conductor independientemente de su nivel. Eso hace que el coche no tenga esa agilidad en el acelerador en el gas cuando está saliendo de curva como os digo que si encontramos ligeramente en el ID.3 es que si encontramos ligeramente en el Cupra Board los dos empezaban un pequeño sobre rotaje, un pequeño giro extra a la hora de ir al acelerador pero rápidamente se ponían tiesos, aquí ni eso, aquí directamente el coche encuentra motricidad, sale para adelante, no subvira, eso es positivo, pero le falta esa última capa de ajustabilidad. Nos queda cruzar los dedos para ver si cuando llegue el Cupra Tabascan, que va a ser otro gemelo más de este coche, ahí la gente de Cupra se suelta un poco más la melena y nos permite jugar con esa capacidad de rotar empujando desde atrás, cosa que sí encontramos por ejemplo en el Mackie de Ford que sí tenía esa capacidad de sacarnos la sonrisilla yendo a gas fuerte y rápido a la salida de la curva en pleno apoyo. Lo positivo es que por colocación de pesos tienes poco momento polar de inercia, como os gusta esto, y un centro de gravedad abajo para ser un sub, por lo que la compostura encadenando curvas a elevado ritmo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda en un puerto de montaña es muy muy buena, mejor que la de un sub equivalente a combustión de Volkswagen. El resultado final es que el coche fluye rápido por curva rápida, sincronizándose a lo que les vas mandando, no se le atraganta la curva lenta pero le falta la agilidad, la ajustabilidad, la conexión dinámica, hombre máquina carretera que sí te da el Mackie de Ford, que es mejor en todos estos menesteres que el Volkswagen a costa de perder, eso sí, y de manera importante, confort, porque es más seco básicamente. El enyad de Skoda queda claramente separado de la puesta a punto del Volkswagen. El Skoda pasa bien las curvas, sí, pero su movimiento de cuerpo ya te indica que le gusta ir más tranquilo, donde al Volkswagen se le ve más tonificado para la sesión dinámica. Hay dos pegas de este coche que os quiero comentar, una tiene que ver con la dirección, la otra tiene que ver con los frenos. La dirección, muy en el estilo de Volkswagen, cuando colocas el coche en modo deportivo, se pone muy dura. No voy a decir estúpidamente dura, pero sí demasiado dura. Se va cargando de fuerza a medida que vas pidiéndole más aceleración lateral al coche, así que si yo me apoyo fuerte aquí, pues voy a notar que gano peso considerablemente, pero llega un momento que es tanto peso el que has ganado que cuesta incluso mantenerla en el sitio. No porque se te vaya a escapar de las manos, pero sí que es un esfuerzo demasiado elevado para la carga lateral que llevas. Se pone dura y eso hace que si tienes que corregir con pequeños movimientos de volante, te falte esa finura, esa facilidad para ir poniendo el coche justo por donde quieres. El coche es preciso en la trazada, corta el sitio por el que le mandas, cual bisturí en mantequilla fundida, sin duda, pero tiene esa pequeña problemática. Incluso llega a subir un poquito de información a través del aro volante, eso es positivo. Tiene dirección de paso variable esta unidad, además con ese toque deportivo, así que no tienes que manotear mucho el volante para conseguir los giros, pero como os digo, tiene ese extra de dureza. Pero lo bueno de toda esta aventura es que como en el caso de cuando nos quejamos del T-Cross en la mega comparativa, se puede solventar esto fácilmente porque te colocas en modo individual de configuración y pones todo como tú quieras, incluyendo la dureza de la dirección, que la puedes soltar un pelito hacia atrás y con eso acabas con una dirección que está más cerca del peso que le hubieran dado la gente de Seat o de Cupra si hubieran hecho este coche, que normalmente las hacen un pelo más ligeras y eso te permite hilar mejor. Parece que nos hemos vuelto un poco locos en eso, en la sensación de querer dar más deportividad a base de poner ultra duro el volante, pero llega un momento que te has pasado de la raya y tienes que volver dos pasos atrás y eso es justo donde está ahora mismo Volkswagen en prácticamente todos sus coches con talento deportivo, porque en todos nos pasa que se pasa de dura cuando estás en el modo más deportivo. Lo que no tiene solución es el servofreno. Una vez más me quejo y me lamento del mismo porque sigue con esos mismos movimientos muertos donde no hace nada para luego tener la frenada más abajo. Te acabas acostumbrando a él, sí, pero la sensación del pedal de freno que baja y no frena, para cualquiera que haya experimentado quedarse sin frenos en un coche, no es nada la hueña. Modular la capacidad de frenada se complica por todo esto, yendo rápido tienes un problema, pero es que yendo también tranquilo y en conducción urbana, tampoco puedes ajustar fácilmente el freno y además es un punto clarísimamente arreglar que llevamos tiempo comentando de estos coches. Eso sí, los frenos para parar 2,2 toneladas con solvencia aguantan sin problemas, ofrecen buena capacidad de retención, vamos, lo que os he dicho hace un ratito y es que no es una cosa de funcionamiento que funcionan bien, mis quejas son por el tacto. Y ahora la otra cuestión que tenemos que resolver es, este es un coche familiar, así que hemos hecho otra de esas pruebas de coche familiar para intentar buscar hacer 300 kilómetros de una sentada en el traslado donde los estamos haciendo habitualmente con todos estos coches, porque en teoría este coche está pensado para ser coche único en la familia, y si es coche único en la familia tiene que valer para hacer los 5, 6, 7 viajes al año que hagas de larga distancia. ¿Es capaz de hacerlo o no? Hemos repetido una vez más el viaje con toda la familia a Logroño desde Alcalá de Henares. Sobre el papel el coche homologa 478 kilómetros entre recargas. Esto nos dice que podríamos llegar a Logroño con 178 kilómetros de sobras, pero obviamente estas cifras homologadas no son conseguibles en autovía. El GTX debido a su extra de calzado fundamentalmente debería de tener alrededor de un 5% menos de autonomía total que un NJAC que probábamos semanas atrás. Con el NJAC rozamos los 300 kilómetros de autonomía a ritmo de autovía, pero aquí es un hecho que no esperábamos pasar de 285 kilómetros a ritmo de 120, 100, lo que sea, por hora, al ritmo del tráfico tradicional. El coche es cómodo, eso sí, muy silencioso, 65 decibelios, con una suspensión donde los distintos niveles de dureza de amortiguador además se notan claramente diferenciados, tiene muy pocos rebotes detrás, esto es especialmente bueno cuando llevas niños detrás. Es más de mi gusto, voy a decir, por comportamiento, que el NJAC me da esa sensación de mejor pisada, más soldado al asfalto sin comprometer el confort de manera exagerada. También para mi gusto, el Hyundai se queda demasiado blando, flojo, rebotón del tren trasero más flaneante, voy a decir, ya os lo comentaba en la prueba, así que ante Skoda o ante el Hyundai prefiero el ID.4 GTX. El equilibrio confort, control de carrocería además está más logrado en este Volkswagen que en el Mackie de Ford. El Ford puede que me guste más, pero esa balanza entre comportamiento y confort yo creo que la falla un poquito por irse a ese tono más macarrón. Un Tesla, por cierto, también me resulta más seco, más ruidoso, menos cómodo que un ID.4 para viajar. El resultado final de todo el viaje es que por autovía, al ritmo habitual del tráfico de España, gastamos 24 kWh a los 100, que es claramente menos que los 27,5 que gastamos con el Ioniq 5 hace unas semanas cuando hicimos este mismo viaje. Se alinea con lo que nos gastó el Ford en su momento, gasta un kWh más a los 100 que el Enjax de Skoda. Así que con estas cosas, con estos datos y con esta batería no puedes hacer con comodidad 300 kilómetros entre recargas por autovía. Técnicamente los conseguirías, sí, pero estarías dejándote de margen 30 kilómetros de autonomía en la batería, lo que es menos de un 10% y eso no te deja tranquilo, sinceramente, teniendo en cuenta la infraestructura de recarga que tenemos en nuestro país. El sabor de boca que me ha dejado este coche es positivo en términos generales, a pesar de sus pegas obvias, a pesar de los elevalunas que me sacan de quicio, a pesar de que se cuelgue el sistema de infoentretenimiento, a pesar de que no puedas hacer 300 kilómetros en uso familiar por autovía, autopista, a pesar de todas esas pequeñas o no tan pequeñas trabas que tiene, es un coche que en términos generales me ha gustado. Me ha gustado conducirlo y es un coche de esos que diría, me gustaría poder utilizarlo de cuando en cuando. Claro, luego esas pegas pues igual acaban suponiendo una problemática mental grave a medio plazo en su posesión. Pero os voy a decir que por puesta a punto, para conducirlo al 80-90%, para fluir por puertos de montaña sin buscar el límite de agarre de los neumáticos, me parece que está muy bien plantado y muy conseguido en su puesta a punto, en su entrega de potencia y me parece también que en eso gustará más a los que nos gusta conducir que el Skoda Enjac en términos generales. De hecho, a mí me convence más y si os estáis friando de mi criterio respecto a las pruebas de coches, pues sí, tiene ese toquecito un poquito más dinámico sin terminar de ser un coche al nivel del Mackie en cuanto a involucrarte en la conducción. Esos coches ya son los que superas el límite de agarre, puedes jugar con la trasera, puedes colocarlo un poquito, cosa que este coche no se deja. Y viendo un poco el planteamiento de posicionamiento de cada una de las marcas, si el Skoda es el cómodo confortable para todos los usos, el GTX del ID.4 es el un poco dinámico, un poco Golf GTI, vamos a decir, de ese triunvirato de modelos que vamos a tener, nos queda el espacio para el Cupra Tabascan para que ese sí sea ajustable, sea ágil, pueda deslizar de atrás al salir de las curvas. Chicos, de puesta a punto de Cupra, si me estáis escuchando como todavía estamos a tiempo, por Dios, liberad esas capacidades del coche que vais a hacer porque la base es buena. Para conducirlo al límite de agarre no es divertido y ahí el Ford Mackie le gana. El primer golpe de vista de tarifa de precios de Volkswagen te hace que parezca un coche barato en comparación de sus rivales, pero si volvías el equipamiento puedes llevarte un Mackie con batería de 99 kWh y tracción trasera que puede rodar más de 100 km más por autovía que este coche, dinámicamente es mejor y encima te cuesta 1000€ menos. Está claro que si necesitas la tracción total el Ford necesita sumar 7000€ más, pero también te viene con 351 caballos, que son 50 más que el ID.4 de Volkswagen. Respecto al resto de competencia, este GTX me gusta más tras probarlo que el Skoda, a pesar de que el Skoda es más cómodo y recorre más distancias con la misma cantidad de carga. Además el Skoda está mejor resuelto en ergonomía, mejor resuelto en sensación de calidad interior, pero no sé por qué me gusta más el Volkswagen, es algo extraño. Respecto a un Tesla Model 3 de precio equivalente, toda vez que el Model Y se nos va de precio, resulta que el Model 3 es más seco de suspensiones, no es dinámicamente más competente, a pesar de ello, es mucho más ruidoso en sonoridad, pero también es mucho más eficiente. Y a pesar de tener una batería más pequeña, de solo 74 kWh en la versión económicamente comparable al ID.4 GTX, la realidad es que es capaz de hacer al menos 80 km más entre recargas por autovía que el modelo de Volkswagen. Así que si has de hacer viajes largos, el Model 3 es mejor que el ID.4 GTX. Si quieres meter al Hyundai Ioniq 5 en esta ecuación, el modelo de tracción total con batería de 73 kWh equivalente a igualdad de equipamiento resulta ser 7.000 euros más caro que el Volkswagen y en autonomía gasta 3 kWh más a los 100, lo que hace que su autonomía por autovía sea de 50 km menos como poco, lo que bajo mi criterio personal ya lo anula con posible coche familiar para viajes largos. Y es que el ID.4 GTX está en el límite de descartarlo directamente por ello. Por tanto, Volkswagen aquí tiene una buena base, un coche donde le falta estirar un poquito la batería. De esos 77 kWh, si nos fuésemos a 85, solventaríamos el tema de los 300 km entre recarga por autovía autopista. Mejorar un poco el CX aerodinámico también parece que es algo que se puede conseguir con relativa facilidad montando persianas venecianas en el radiador delantero, cambiando los retrovisores por cámaras tal vez, son esos pequeños toquecillos que terminarían de afinar el producto para estirar un poco la autonomía y dejar de ser tan crítico en autovía autopista. El tema del servofreno, no creo que lo puedan reparar sin cambiar el servofreno completo, lo hemos dicho ya en más vídeos, así que se lo doy por perdido. El tema del infoentretenimiento, imagino yo que a base de actualizar el software, ya que hay actualizaciones online, pues acabarán arreglándolo. Hoy por hoy sigue dando guerra, tal y como os digo. Es el coche que yo me compraría, es el coche que recomendaría, yo me iría a un Mustang Mach-E 99 kilovatios o la tracción trasera antes que a este coche, porque igualdad de equipamiento cuesta lo mismo y el Ford me gusta tanto más dinámicamente como luego por funcionamiento interno de los sistemas que tiene integrados. Dicho esto, si necesitas la tracción total sí o sí, entonces entras en otro bucle problemático porque eso va a implicar que el Mustang se iría a 6.000 euros más caro que este coche, pero en todos los casos, tracción total o tracción trasera, el Mustang está haciendo alrededor de 120 kilómetros más en autovía autopista que este coche y a mí eso me parece fundamental porque yo hago mucha autovía, mucha autopista, mucho viaje largo al cabo del mes. Si sólo hacéis cinco o seis salidas al año, entonces eso probablemente no represente para vosotros un problema, que son 100 kilómetros. Y ahora es el momento de nuestra sección de Wallapop para ver si encontramos un Volkswagen ID.4 GTX a la venta en stock, cosa que veo complicada. Y el resultado es que tenemos dos unidades, una de 204 caballos, otra de 204 caballos, ningún GTX a vender, 45.000 euros para este, es nuevo, es de kilómetro cero, y 40.150 para este, que también es nuevo, kilómetro cero. Uno en Gran Canaria, el de 40.000 euros, por eso es más barato, entre otras cosas porque va con el IGIC, no con los impuestos de la península. Y el caso del ID.4 de 45.000, es un coche situado en Tarragona, pero que técnicamente son las fotos de un ID.5, de hecho, no se corresponde ni con el ID.4, la imagen. Esto, cargar la foto adecuada del modelo adecuado, tiene sentido. Así que la moraleja es sencilla, no hay stock de estos coches en los concesionarios, menos aún de un GTX, cosa normal por otra parte, porque ya sabemos que está bastante complicado. Ahora mismo compras un coche nuevo eléctrico de Volkswagen. De hecho, están vendidas todas las unidades hasta final de este año y lo que podáis comprar se entregaría a partir de enero del año que viene y os va a tocar pagar la tarifa completa. Y para completar la información volvemos con el otro patrocinador, en este caso puntual de estas pruebas, que es ARPEN, la web de comparación de seguros, para ver cuánto nos costaría asegurar este vehículo. Tomando como datos de referencia a una mujer, madre, casada, empresaria, con garaje particular de 35 años viviendo en Logroño y circulando 15.000 kilómetros al año, obtenemos ofertas de seguro a todo riesgo alrededor de los 250 euros o una franquicia de 595 euros para una póliza en concreto de Reale, que tiene buena puntuación de calidad con 7 puntos. Hay pólizas más baratas, pero implican franquicias superiores, que no recomendaría, pero en términos generales el seguro de estos coches sale relativamente barato. Recordaos también que solo restan unos pocos días para aprovecharos de la promoción del bono de 60 euros de descuento en vuestra póliza de seguros si lo hacéis con ARPEN, usando el enlace que aparece en la casilla de descripción de este vídeo. Y ahora rápidamente, leyendo los comentarios que habéis estado dejando en los vídeos de coches eléctricos previos, voy a hacer aquí un pequeño alegato para que tengáis claro lo que podéis esperar y lo que no podéis esperar de un coche eléctrico. No podéis esperar que un coche eléctrico al coste por kilómetro en autovía resulte excepcionalmente más barato que un coche de gasolina. No es el motivo para comprárselo porque entre otras cosas el estado poco a poco irá cambiando donde están los impuestos colocados y cuantos más coches eléctricos haya más probable es que el coste de la electricidad y el coste de los impuestos ahí vaya subiendo para equipararse con el tema de la gasolina. Así que salvo en ciudad donde realmente estos coches son capaces de hacer mucho menor gasto económico, en carretera no vais a notar tanta diferencia con un coche diésel. En ciudad, sí señor, este coche tiene una ventaja tremenda porque esto te va a costar en ciudad 4 euros a los 100 kilómetros y un coche de gasolina equivalente de unos 320 caballos, un Tiguan con esa motorización de gasolina, sería 9 litros y medio a los 100 fácilmente. Eso nos va a llevar a 14 euros cada 100 kilómetros, más o menos algo así. Así que la diferencia es de 10 euros siempre y cuando carguéis en casa y eso se acaba notando en el bolsillo. Luego hay gente que dice que quiere esperar a comprarse un coche eléctrico a que los coches eléctricos bajen de precio y puedan hacer kilómetros, 500 kilómetros entre recargas. No va a suceder, no va a suceder con el estado de la técnica que tenemos ahora en el futuro relativamente cercano, 5, incluso 8 años os voy a decir. ¿Por qué? Pues porque para hacer 500 kilómetros necesitáis una batería de alrededor de 110, 120 kilovatios hora. A razón de 150 euros el kilovatio hora se estáis dando cuenta de que el coche saldría muy caro y muy pesado. No digo que no vaya a haber coches de esos sino que no van a ser mainstream. No van a ser los coches que vais a encontrar en los concesionarios todo el día y todos los días. Por eso también muchas veces yo digo que la solución de los coches a pilas probablemente no sea la ideal para hacer largas distancias a alta intensidad energética. Es decir, pisando mucho yendo rápido con coches pesados por autovía autopista. Ahí hay espacio para que el hidrógeno funcione. De eso hablaremos en otro vídeo aparte. Entonces, ¿qué ventajas te da el coche eléctrico? Bueno, además de ese ahorro energético que os estoy diciendo, ese ahorro económico en uso urbano, estos coches son muy suaves, muy silenciosos, tienen una entrega muy progresiva de par, aceleran muy bien, mucho mejor que un coche de gasolina cuando estás yendo hasta 120, hasta 140 por hora y limpian el cielo de nuestras ciudades porque nos quitan partículas microscópicas y óxidos de nitrógeno. El tema del CO2, en teoría, las emisiones netas de CO2 a largo plazo, cuando has utilizado el coche 5-8 años, pues son menores que si hubieses estado utilizando un coche de gasolina, pero eso no es un factor tan importante como el de limpiar el aire de las ciudades que al final es lo que nos mata, literalmente nos mata. Y ahora una vez más, cerrando este vídeo, vamos a recordar que si utilizas el coche fundamentalmente en el entorno urbano, necesitas un coche familiar con buen maletero 5-6 veces al año o menos, haces viajes de largo recorrido, esta es una buena compra. En cualquier otro caso, más kilómetros, más distancia, más salidas mensuales, iros a un coche de gasolina. De momento está ahí la compra sensata. No tengo nada más que contaros, si no os queréis preguntar algo del ID.4 GTX, solo tenéis que dejarlo en los comentarios e intentaremos responderlo. Y nada más, dejadnos un me gusta si os ha gustado el vídeo. Un saludo, nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Hey, recuerda que puedes lucir tu amor por powerar con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Quimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.quimoa.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!